Tres alumnas del Instituto Mediterráneo nos enseñan a hacer merluza con simpatía. Además, lo hacen rapeando. Han sido las ganadoras de un concurso nacional convocado por el Ministerio de Educación. Tatiana, Ana y Nuria son tres alumnas del Instituto Mediterráneo que se presentaban a un concurso nacional convocado por el Ministerio de Educación y en el que se han llevado el primer premio. El concurso consistía en rapear una receta de la dieta mediterránea y contar un poco de qué iba, los alimentos que la contienen y eso, simplemente, la verdad que ha sido bastante sencillo porque conocemos bastante bien la dieta mediterránea. Bueno, pues tuvimos un mes más o menos entre que hacíamos la letra, le buscábamos el ritmo, le sacábamos chicha, por decirlo así, y después estuvimos aquí una semana viniendo para grabar y, bueno, un mes más o menos. La organización puso la melodía y las estudiantes tenían que realizar la letra y hacer el vídeo. Esto es parte del resultado. Por fin llega el momento de empezar a cocinar Los ingredientes juntos empezaré a echar De patata de un lecho ya nos queda menos trecho Encima la merruza, no hagas una chapuza Merruza con simpatía para alegrarte el día Si lo quieres cocinar no nos dejes de escuchar Preparamos las verduras, el cimiento va primero Cortado a cuadradizos siempre queda más bonito Echamos la cebolla junto a la zanahoria Luego ponemos ajo y esto casi ha terminado Algo de aceite y sal y listo para hornear Iniciativas como estas permiten educar de una manera distinta a como ha sido habitual Y es que la comunidad educativa se tiene que adaptar a los nuevos tiempos Y esos pasan por el uso de las nuevas tecnologías En la actualidad es la tendencia que hay Desplazar un poco el aula fuera Que vengan, por ejemplo, el tema de los concursos O actividades que se pueden realizar fuera del aula Y que sean enriquecedoras Eso es lo que se busca ahora mismo en esta tendencia Fueron las alumnas las que propusieron a su profesor participar en este concurso Del que tuvieron conocimiento a través de las redes sociales Además de Twitter o Facebook Entre los jóvenes lo más seguido son los youtubers Un nuevo fenómeno social en el que ciudadanos de cualquier parte del mundo Comparten su día a día en la red Uno de ellos es Rase Smith Precisamente uno de los premios para los ganadores del concurso Es un encuentro con este youtuber Pues Rase Smith es un youtuber Que sube vídeos en Youtube Contando historias O canciones, hace canciones Y nosotras le seguimos desde hace tiempo Y claro, nuestro sueño es conocerle, vamos Y gracias a este concurso, pues vamos a poder conseguirlo Ya lo han visto Con un vídeo se pueden enseñar muchas cosas Desde el uso de las nuevas tecnologías Hasta lo importante que es llevar una dieta saludable Y de paso, aprender a hacer merluza con simpatía Música 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 ¡Gracias!